Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Liage of Dunyoners Vamos a continuar la aventura del maestro en este vídeo parte 9 por donde lo dejamos en el combate contra los esqueletos en la habitación del santuario Repasando el vídeo anterior me di cuenta de que a este esqueleto le faltaba un ataque así que siendo legal vamos a hacer este ataque y vamos a ver si es sparing para el enano o sea, para el enano impara el bárbaro y ahí va el ataque para el enano un 45 impacta sobre el enano ¿impacta? no, no impacta el esqueleto tiene 40 ok, pues entonces ya está ajustado el turno legalmente bien, habíamos sacado dos tokens de iniciativa y ahora pues tenemos que sacar uno un esqueleto que va a ser este 1 y 2 y va a pegarle al bárbaro bueno, vamos a hacer lo mismo, par en par así que vamos a meter para el bárbaro un 31 impacta sobre el bárbaro vamos a ver cuánto daño hace porque el bárbaro ha gastado ya su esquiva y tiene que llevarse un dado de 12 sobre 5 5 en el brazo vamos a ver el bárbaro el bárbaro en los brazos tiene la casaca de cuero se lleva 2 de daño de acuerdo pues la casaca de cuero vamos a ponerle y vamos a quitarle 2 de daño al bárbaro tiene 12, se queda con 10 de daño vale, ok siguiente token otro esqueleto bueno, pues va a actuar este que es el único que puede actuar par al enano impar al bárbaro para hacerlo legalmente porque claro, podría pegarle al enano que es el que tiene enfrente pero también podría pegarle al bárbaro así que par al enano par al enano un 16 el enano va a intentar parar el golpe como está en defensiva tiene un más 15 con lo cual recordamos que el enano está en posición defensiva tiene 68 más 10 78 más 5 83 un 28 para el golpe de acuerdo el escudo ha absorbido el golpe y va a tirar vamos a ver que daño recibe el escudo y meteremos el dado para el sobrante bueno, el sobrante vaya el sobrante vaya a la mano bueno, al brazo 6 de daño que para el escudo y el escudo es el escudo heraldo defensa 6 con lo cual bloquea el el daño una cosa que no he hecho ha sido tirar el el dado de 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 comportamiento lo voy a tirar he hecho un ataque normal pero podría ser un ataque poderoso es un ataque normal o sea que le queda otro ataque normal correcto entonces no lo he hecho mal vale pues vamos a ver para el enano y para el bárbaro impara el bárbaro con un 68 con lo cual no impacta el esqueleto ¿de acuerdo? muy bien queda por actuar este esqueleto y y la maga y y la mediana que están ahí un poco bloqueadas y no pueden hacer gran cosa la maga si acaso va a intentar curar al bárbaro así que vamos a sacar token bien pues la maga va a curar con artes arcanas va a hacer un mano sanadora que para eso tenemos a la maga un mano sanadora que es un dado de 8 más 2 vamos a tirar por si por si acertamos la tirada artes arcanas 77 más 5 del bastón arcano es un bastón que algunos ya me lo habéis preguntado donde ha salido ese bastón de otra aventura y es un bastón que al salir de la aventura ha tirado un dado de 10 si sale un 9 más hay que ir a recargarlo ¿vale? a a un a la torre de magia pero pero mientras no lo recargas te da un más 5 permanente a artes arcanas ya he explicado el bastón por si alguien no sabía lo que es y vamos a 83 77 77 más 5 82 perdón 82 menos VH 8 pues vamos de 76 vale un 9 bueno sacamos la tirada y 8 más 2 10 10 de vida la recuperamos 10 de vida a a curda ¿vale? con lo cual estaría en en 20 vamos a ponerla aquí bueno le podemos poner aquí el corazoncito no me gusta bien y con la otra acción se pone a la defensiva la maga porque sí oye nunca está de más la maga en defensiva no le va a pasar nada pero vamos por si acaso el otro esqueleto que poco puede hacer desde aquí y y por último la mediana que que lo que va a hacer es ir hacia atrás y cerrar esta puerta 1 2 3 4 y cierra esta puerta luego voy a poner la trampa que recuperamos que recuperamos aquí para este monstruo errante que por cierto tengo que tirar el monstruo errante si sale un 2 6 abre la puerta si sale un 1 pues ahí se queda un 3 la puerta esta está abierta con lo cual esta está abierta y esta está cerrada voy a ajustarlo bien ya hemos ajustado las puertas y también me he quitado los 10 puntos de del mana de las manos sanadoras 10 puntos en vez de 12 porque tiene el talento de ahorrativa y los conjuros le cuestan 2 menos de hacer bueno pues pasamos a otro turno vamos a tirar por amenaza 7 no sube la amenaza y vamos a meter menos 1 que ya ha muerto un esqueleto todo lo demás en la bolsita vale y empezamos otro turno vale van los héroes el bárbaro va a hacer dos ataques no mejor el enano el enano va a hacer un ataque y se va a poner en defensiva en la segunda pues va a empezar atacando a este esqueleto de aquí que está enfrente suyo al lado del bárbaro pues un ataque del enano que va con 68 68 menos 5 de la resistencia de golpe 63 muy bien aunque podríamos hacer llamada a la acción que es es un un talento que le cuesta uno de energía voy a buscarlo para que actúe primero el bárbaro creo que no es mala idea vale es una ventaja ya la he encontrado y te dice las ventajas cuestan un punto de energía pero no cuestan punto de acción el héroe lanza un grito de guerra dándole a otro la posibilidad de actuar de inmediato usa esta ventaja cuando se active el héroe pues activamos al enano y gastamos un punto de energía para hacer llamada a la acción para que actúe el bárbaro y después vamos a actuar nosotros el enano y cuando ya ha terminado su turno saca una ficha del saco y activa a otro héroe o sea no primero actuamos nosotros primero actúa el enano por lo que entiendo y luego inmediatamente actúa el bárbaro ok de acuerdo vamos a sacar una ficha esta es la del bárbaro uy muy bien gastamos un punto de energía del enano y ya le queda uno de energía y va a actuar primero el enano que va a pegar y después y después el bárbaro y pegar y defensiva y justo después va a ir al bárbaro así nos ahorramos que un esqueleto se activa antes que nosotros y le casquea al bárbaro de acuerdo es optimizado un poquito pues bueno primero ataque del enano a este un 6 muy bien le mete y le hace un dado de 10 más 3 menos menos la la penetración de armadura que es 2 pero como el hacha de batalla tiene 1 de penetración de armadura pues la penetración de armadura se queda en 1 vamos a ver el daño que le hace 6 más 3 9 menos 1 de la penetración de armadura 8 de daño 8 de daño para el esqueleto y la vamos a poner su dadito yo utilizo estos dados utilizo dados porque me resulta más cómodo que los tokens que se van acumulando ya tiene 8 de daño y inmediatamente lo colocamos la segunda acción del enano es posición defensiva y ahora va a actuar el el bárbaro con llamada a la acción que va a hacer un ataque a este y si lo mata después un ataque al otro recordamos que los no muertos ignoran el estado herido así que molaría que estuvieran heridos pero no están muertos ya no sufren ni padecen un 64 del bárbaro que por cierto el bárbaro tiene que sacar íbamos de 72 72 menos 5 67 hemos sacado un 64 con lo cual impactamos pues vamos a hacer el daño que es la alabarda que es un dado de 12 más 2 más el con la penetración de armadura 1 3 y 2 5 se nos queda en 4 de daño correctísimo 4 de daño como ya tenía hecho 8 pues quitamos este esteleto de encima ya tenemos un esteleto menos un peligro menos y ahora el segundo ataque pues va a ir dirigido a este vamos al lío a ver si tenemos suerte y le calzamos una buena una buena galleta 82 fallamos el ataque bueno es lo que hay vamos a sacar un esqueleto bueno pues va a actuar primero este esqueleto que se va a mover y va a atacar a uno de los dos se va a mover para dejarle espacio a este para que entre y pegue también según el comportamiento es la la norma par al bárbaro y par al enano ahí vamos par al bárbaro pues saca un 41 un 41 tenemos los gustitos para que no nos dé correctísimo vale pues pues bueno hemos tenido suerte vamos a ver vamos a ver vale pues actúa el otro esqueleto pues el otro esqueleto mueve como acción y con la segunda acción que le queda pega volvemos a lo mismo ahora para el enano impara al bárbaro impara al bárbaro un 52 con lo cual vale 40 no le impacta muy bien nos queda por actuar la maga y la mediana que la mediana lo que va a hacer es colocar la trampa de osos aquí para el monstruo antes ya que no lo activaron antes andale y 1 2 3 y 4 la maga lo que va a hacer es cerrar esta puerta y ya está va a cerrar la puerta y y vamos a tirar por el bueno el monstruo antes se mueve bueno vamos a tirar el dado porque igual va para atrás quien sabe no salen los unos oye un 3 para que va a salir un 1 bueno 1 y 2 y se queda aquí en esta puerta esperando al siguiente al siguiente turno correcto pues venga vamos a el siguiente turno lo primero tirada amenaza un 10 pues amenazamos vamos a tirar el dado de 20 si sacamos 7 o menos un 14 como hemos sacado más de la amenaza subimos un punto de la amenaza vale y vamos a meter los los tokens de iniciativa que son 5 de los héroes y 2 de los esqueletos porque los héroes tienen 5 con BD4 porque la maga tiene líder veloz y nos da un token de buen rollito y vamos a ver que sacamos un héroe muy bien pues que pegue el enano y a continuación se pondrá en defensiva estamos repitiendo pero es una táctica que funciona bastante bien pero hay defensiva fantástico pues vamos con el enano que va de 68 menos 5 63 menos 5 por el escudo que llevan los esqueletos pues no 59 creía que era 89 correcto impacta sobre este esqueleto este de aquí muy bien pues va a tirar su hacha que es un 2 de 10 más 3 7 más 3 10 10 menos 1 9 lo ha dejado tiritando un punto de vida que pena bueno con un 8 no lo habríamos cargado y se pone en defensiva vale pues ahora el bárbaro pues el bárbaro bueno ya veremos si va el bárbaro o si va en esqueletos si va ahí el bárbaro el bárbaro maravilloso bárbaro y va a atacar primero al que está a pocho a ver si lo tumbamos 74 pues no fallamos el impacto porque el bárbaro va de 72 mínimo y menos 5 o sea que falla el primer ataque y vamos a hacer el segundo ataque podríamos haber gastado un punto de suerte la suerte lo que nos hace es poder repetir una tirada vale la mediana tiene dos puntos y los demás los demás eros tienen un punto pero no considero que sea una situación tan de emergencia para gastar la suerte en eso vamos al segundo ataque un 72 fallamos el bárbaro falla los dos ataques todo mal todo mal muy bien vamos a ver coño joder se me escapan dentro de los dedos vale la mediana pues no va a ser nada es que no puedo no tengo línea de visión así que poco puedo hacer vamos a hacer otro toque vale pues un esqueleto venga el que está el que está entero pues vamos a tirar con la misma tirada para impar para el que está sin daño para alienarnos impar al bárbaro no antes de eso me estoy equivocando tirada de comportamiento porque ahora están quietos vale un 5 ataque normal con lo cual como tiene dos acciones por dos ataques normales primer ataque vamos a ver a quien va par enano par bahía de enano impar al bárbaro y impacta vale pues nada vamos a ver el premio al bárbaro el bárbaro está haciendo el pupa un dado de 12 y por cierto que no hemos tirado el a donde va el dado pues 9 de daño a la cabeza en la cabeza tenemos el gorro de cuero vale con lo cual comemos 6 de daño en la cabeza pues bueno volvemos a quitar el corazoncito y nos quedamos en 14 de vida y le ponemos el gorro de cuero que pierde uno de durabilidad segundo ataque y vemos par impar par al enano impar al bárbaro par al enano un 80 no impacta ok perfecto bueno pues ya actúa el ce esqueleto venga va a actuar la maga va a lanzar un mano sanadora no un mano sanadora no una cura leve una cura leve el bárbaro tiene 21 de vida y una cura leve son 8 de manas bueno un de 6 si venga una cura leve vamos a tirar por artes arcana bueno es que realmente por 2 de mana tiro el mano sanadora pues ya está vamos a tirar mano sanadora a 77 77 menos 6 perdón 70 es 82 menos 6 76 vamos a 76 75 más justo que un dedo en el culo apretado así que si curamos joder y curamos un dado de 8 más 2 venga bárbaro aguanta 5 bueno pues 5 pues nos quedamos a 19 que bueno algo es algo y le quitamos 10 puntos después de esto me parece a mi 10 puntos y la siguiente acción es colocarse en defensiva a la mala porque nunca está de más bueno ya solo queda por actuar el segundo esqueleto y la mediana no la mediana ya ha actuado que no ha hecho nada el segundo esqueleto pues ya está pues vamos a hacer la secuencia primero el comportamiento un 9 un ataque poderoso curioso pues nada tenemos más 20 con el ataque poderoso para impar para el enano impar al bárbaro vale impar al bárbaro 34 más 20 correcto pues tiene tiene impacto sobre el bárbaro vamos a ver cuánto daño le hacemos al bárbaro el bárbaro está cobrando menos mal que está la maga detrás suporteando y tiramos el dado de 12 y vemos a dónde le va a dar ah pues ni tan mal en el pecho un 1 que bueno no le hace nada hemos tenido suerte vale en este daño perfecto pues vamos a tirar vamos a hacer la tirada de del monstruo antes con un con un 1 nos atraviesa la puerta venga dame un 1 ahí va un 4 la puerta esta se considera que está abierta y pasamos al siguiente turno muy bien hemos ajustado ya las puertas está abierta y está cerrada y vamos a empezar con un nuevo turno vamos a meter los tokens y el quinto aquí en la bolsita muy bien y la amenaza que es lo primero que hay que tirar un 7 no sube la amenaza correcto pues vamos a al turrón vale pues vamos a darle una nueva acción vamos a atacar con el enano que va a hacer un ataque a este que tiene 9 y colocarse en defensiva este esqueleto ha hecho ataque poderoso con lo cual no tiene su bono de resistencia a golpe pero el escudo no el escudo también te lo nega dice salvo que el último ataque fue un ataque poderoso pues entonces no tiene el menos 5 el enano este digo el esqueleto este pero vamos a atacarle a este que si lo tiene va con 68 menos 5 aunque realmente vamos a darle a este que no tiene resistencia a golpe el enano tiene más baja más bajo el ataque que el bárbaro con lo cual vamos a pegarle a aquel esqueleto con un 68 a pelo sin resistencia a golpe y fallamos estrepitosamente nos ponemos en posición defensiva vale muy bien pues vamos a ver que es lo que sale vale otro héroe pues va a actuar el bárbaro el bárbaro primero le va a pegar al que está herido herido pues va con 72 eh menos 10 uy cuidado que esto lo está haciendo mal antes bueno vale pequeños fallos del directo este menos 5 no lo he aplicado antes bueno pues 72 menos 10 eh 62 fallo cago en todo bueno impacto y como mínimo que le haga 3 de daño bueno vamos a tirar daño para ser legales un 6 listo quitamos el esteleto de encima bien bárbaro bien y vamos a hacer el segundo ataque el segundo ataque si va a 72 porque hizo un ataque poderoso el el esteleto y va sin RG un 9 está el 9 calentito ha salido varias veces pues ni tan mal venga dame ahí un 12 ahí de la muerte bueno un 4 pestoso 4 más 2 son 6 menos 1 porque tiene alma durado son 5 de daño bueno poco a poco muy bien tenía que haberme movido con el bárbaro pero bueno no pasa nada vamos a sacar ficha el esqueleto va a actuar pues vamos a tirar en la tabla de comportamiento para el esqueleto un 9 un ataque poderoso vale pues ataque poderoso tenemos un más 20 y par lo hace al enano y par lo hace al bárbaro y par lo hace al bárbaro y un pedazo de crítico maravilloso un 1 el esqueleto lo parte lo peta con lo cual según las reglas del ataque poderoso al ser un crítico hace máximo daño hace 12 12 de daño pues nada vamos a ver donde se lo come esos 12 de daño madre mía en el torso vale en el en la tiene la casaca de cuero y tiene 12 menos 3 9 de daño madre mía vaya hostia se quedan 10 el bárbaro está comiendo menos mal que está la maga atrás su por su por su vale la casaca no va a durar mucho a este ritmo tenemos que comprarle una armadura mejor o encontrarle algo bueno pues ya nos queda por actuar la maga y la y la mediana ya como no queda enemigo voy a decidir actuar con la maga primero y va a hacer un obviamente un mano sanadora va a 76 76 ahí vamos un 6 podrían ser críticos bueno un 6 con lo cual hace el hechizo y tira un dado de 8 más 2 6 puntos de vida aquí está y le quitamos el mano sanadora ahora son 12 le quitamos 10 porque es narrativa y está en 14 14 aquí está 14 muy bien por la posición no podría pasar la mediana hay por ahí un talento que es voltereta que lo he visto y iría muy bien bueno pues tenemos que pasar un nuevo turno el monstruo errante hay que hacerle la tirada un 4 con lo cual va a andar 1 2 3 y 4 y ahí se queda y empezaríamos un nuevo turno que lo veremos en el próximo vídeo muchas gracias y vamos avanzando poco a poco vamos a ver vamos a ver